Nosotros tenemos protocolos que ya los desarrollamos el año... Estamos hablando de protocolos de higiene y de equipamientos. Bueno, nosotros protocolos tendríamos que tener para todo lo que tiene que ver con el trabajo en lo que es la organización institucional. Higiene, seguridad, salubridad... Eso se viene trabajando desde el año pasado con los equipos docentes, desde agosto del año pasado, porque pensábamos retornar a la presencialidad el año pasado. Y las bases de trabajo son las mismas, más allá de que ahora el viernes con el Consejo Federal de Educación y los ministros del resto del país vamos a terminar de cerrar esas cuestiones. Las cuestiones que tienen que ver con el distanciamiento, con los agrupamientos y demás, ya están trabajadas. Eso lo venimos trabajando desde el año pasado, no es algo que arrancamos trabajando ahora. Y lo que tiene que ver con las propuestas pedagógicas, como ahora sí hay una mayor presencialidad, eso es lo que se está trabajando desde los distintos equipos de niveles y modalidades acá en el Ministerio, para que el 22 de febrero, cuando los equipos docentes con los directivos ingresen a las escuelas, empiecen a trabajar sobre la organización del trabajo pedagógico en el aula. La negociación salarial la está manejando el Ministerio de Economía y entiendo que está trabajando para la convocatoria en los próximos días ya para ver cómo cerramos el tema salarial. El gobernador nos ha bajado la línea de que es una prioridad, que todos podamos volver a las escuelas de la mejor manera posible, así que entiendo que estaremos trabajando ya entre esta semana y la semana que viene para que ese acuerdo llegue de manera tal de arrancar el 22 de febrero, a más tarde del 1 de marzo, con una decisión más consensuada. Nosotros estamos trabajando con los distintos intendentes, no sé con quién habló usted, pero estamos trabajando para lo que es higiene, desmalezado, limpieza de tanques y demás. También estamos trabajando con el grupo Habitat, haciendo esa misma tarea acá en Resistencia y con otros grupos en San Espeña, y además con lo que tiene que ver ya por ahí, poner en funcionamiento algunas casillas que no funcionan, inodoros, tema tanque, tema agua, provisión de agua y demás. Estamos trabajando con SAMEP, estamos trabajando con Ministerio de Infraestructura de la provincia, más infraestructura escolar, en contrataciones menores para todo lo que es esas cuestiones de reparación de baños y demás. Las escuelas están en un estado de edilicio que no es bueno, no por efecto de la pandemia durante un año que no ha sido bueno, sino porque había un deterioro de la infraestructura edilicia, que nosotros comenzamos a retomar el año pasado, pero la verdad, si tengo que serlo honesta, cuando nosotros ingresamos al Ministerio no teníamos presupuesto destinado a infraestructura escolar. El año pasado logramos una ampliación de ese presupuesto, intervenimos muchas escuelas de la provincia, pero lógicamente intervenir 100 escuelas sobre una inversión que implica 2.400 edificios escolares es muy, digamos, es ínfimo en relación a todas las necesidades que habían. Y yo me estoy refiriendo acá, no puntualmente a canillas, a sanitarios, a luz o a un cable de electricidad, sino me estoy refiriendo a problemas que tenemos en los techos, con problemas de pintura, problemas de edificios que necesitan una atención. Nosotros gestionamos financiamiento durante todo el año pasado, a través de Fonplata tenemos la posibilidad de acceder a la reparación, refacción y ampliación de varias escuelas, también a la construcción de escuelas, sobre todo en lo que es educación especial y demás, que no había partida de financiamiento para eso. También tenemos un plan de obras muy grande con Nación, que se financia a través de distintas fuentes, el PROMER, que es para escuelas rurales, plan de obras, PROMEDU para jardines y demás. Eso vamos a ejecutar durante todo el año 2021. Pero en lo que tiene que ver con intervenciones menores para volver, para devolverle la funcionalidad a los baños, o sea, las instalaciones eléctricas y demás, estamos trabajando desde infraestructura escolar, con SAMEP, con CETCHEP y con infraestructura de la provincia para hacer esas intervenciones. Ayer, por ejemplo, el equipo estamos trabajando en San Espeño, ya tienen un listado de 180 escuelas desde San Espeño para hacer todo lo que es la reparación menor de esas escuelas, y nosotros estamos arrancando la intervención de 120 acá en Resistencia. A su vez también establecimos un sistema de financiamiento para que a través de las direcciones regionales, los directores regionales puedan comprar, qué sé yo, alguna canilla, algún repuesto para una bomba o lo que fuera, que se pueda trabajar con la Intendencia para que intervenga en la escuela. Es decir, esa respuesta la vamos a dar durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, para volver con lo indispensable para lo que es higiene y salubridad, y además tenemos un plan de obras que implica más de 5.000 millones de pesos en financiamiento para los próximos 18 meses, que estamos arrancando la ejecución, ya trabajando ahí sí con las propuestas a nivel nacional y con este financiamiento externo que vendría a través de plata. ¿Y las escuelas tienen equipo de docentes? O sea, el responsable de cada escuela es el director de cada escuela y tuvo que tener una guardia permanente y demás. Ahora lo que hacemos es estar hablando con los directores regionales, con los directores de las escuelas, para que convoquen a los equipos de las escuelas, para que justamente la limpieza operativa de la escuela tiene que hacerla. Y con los intendentes, eso es lo que les estoy explicando, por eso no sé con qué intendente conversó, nosotros estuvimos conversando todo este tiempo y quedamos en que ellos van a colaborar en las tareas de desmalezado. Sí, 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 sí. Necesitamos el combustible, ellos están trabajando en eso. Le repito, acá con Habitat estamos trabajando en las escuelas del Gran Resistencia, con algunas cooperativas y también con personal de infraestructura de la provincia estamos interviniendo en San Espeña. Por eso les digo, no, es verdad que no se está trabajando en el desmalezado, en el tema de los tanques y demás. No, no tenemos una respuesta única a eso, porque la regla es el distanciamiento social preventivo obligatorio que implica la distancia de un metro y medio a dos metros entre estudiantes y estudiantes. Si en un aula tenemos la cantidad de metros cuadrados suficiente como para alojar 10, el grupo será de 10. Si tenemos para alojar 15, será de 15. Si tenemos para alojar 7, será de 7. En algunas escuelas probablemente los estudiantes puedan volver todos los días. Por ejemplo, en las escuelas rurales o en localidades pequeñas con matrícula reducida, si el espacio físico lo permite, pueden estar todos los estudiantes en paralelo. Cuando la escuela es grande, por ejemplo, los colegios secundarios que tienen una gran cantidad de alumnos, sobre todo en las divisiones de los primeros años, los agrupamientos lógicamente tienen que ser más reducidos y ahí se va a alternar mucho más la bimodalidad de tener actividades presenciales y actividades virtuales. Por otra parte, dentro de lo que se va a bajar como protocolos, digamos, de intervención, mejor dicho, como propuestas de trabajo en el aula, también está esto de, a partir de este año, trabajar con los equipos docentes en que creen el aula virtual para cada grupo y realicen toda la gestión de las actividades pedagógicas a través del aula virtual, que es algo que nosotros venimos trabajando con el desarrollo de la plataforma de ley y que organiza mucho el trabajo. Claro. Que permite tener contenido a todo el grupo en un aula virtual, bajar las actividades y hacer el seguimiento a través del aula e incluso establecer mecanismos de monitoreo y control del cumplimiento de los estudiantes. Por eso el año pasado para nosotros fue muy productivo en materia de desarrollo de lo que es la plataforma de ley, el desarrollo de recursos pedagógicos, el desarrollo también de cursos de formación a docentes para que justamente entiendan de qué se habla cuando se habla de un aula virtual. Y si este año cada escuela contiene a su grupo, a sus estudiantes dentro de la plataforma, creando sus propias aulas, el trabajo docente va a ser mucho más organizado. Así que en eso estamos trabajando y eso va dentro de lo que tiene que ver con los lineamientos pedagógicos que vamos a seguir, sobre todo para escuelas secundarias, que los alumnos son mucho más autónomos en el manejo de la tecnología. El tema de las vacunas no es un tema que dependa de una decisión política ni del ministro de Educación ni del gobernador en este caso, sino de la disponibilidad de vacunas. Lo que nosotros tenemos es la firme decisión de incorporar a los docentes de acuerdo a un escalonamiento incluso en cuanto a quienes dentro de lo que serían las personas prioritarias a ser vacunadas. Todo docente que constituye un grupo de riesgo, lógicamente por constituir un grupo de riesgo ya está dentro de las prioridades. Aquel docente que no constituye un grupo de riesgo va a también tener una prioridad como personal esencial para las actividades y en la medida que las vacunas lleguen se irán vacunando los docentes. Es decir, eso también lo explicó el gobernador en diversas oportunidades. La disponibilidad de vacunas no depende de la decisión ni siquiera de la provincia, por lo tanto nosotros estamos subordinados, lógicamente con mucha gestión, a que las dosis lleguen. Cuando las dosis van llegando, nosotros incorporaremos a los docentes como parte del personal esencial a ser vacunado. Nosotros creamos un área de coordinación de todo lo que tiene que ver con mantenimiento y limpieza. Estamos coordinando, la verdad es que las escuelas tenían, cuando ingresamos al ministerio, tenían un sistema de becados para todo lo que es el tema de la, o sea, por un lado personal, por otro lado becados, por otro lado convenios con municipios. Los municipios designaban personas que trabajan en las escuelas para hacer toda esa tarea. Lo que estamos haciendo ahora es garantizando que todas las escuelas tengan al menos una persona que se dedique a lo que es mantenimiento y limpieza, por supuesto la escuela que tiene más estudiantes, tiene más cantidad de personas, y organizando ese trabajo de manera tal de que podamos tener una persona dentro de lo que sería la pos de la escuela, la planta funcional de la escuela, o más, en función de la cantidad y de los metros, que puedan hacer ese servicio. Eso está organizado, lo estamos organizando con esta unidad de mantenimiento, al igual que todo el trabajo este más operativo de trabajar con las direcciones regionales en tener disponibilidad de fondos para hacer suministro de un foco, de cuestiones así menores o hasta de material didáctico. Al tiempo que sí, en lo puntual, digamos, el tema de los insumos y la provisión de insumos, estamos también trabajando, tenemos la posibilidad de acceder a financiamiento de Nación para que cada escuela reciba una partida para adquirir, por ejemplo, alcohol, lavandina o todo lo que, los consumos de higiene que se necesitan. Nación tiene disponibilidad, pero la verdad es que hay muchas escuelas que tienen dificultades administrativas para recibir, porque Nación hoy ha hecho un cruzamiento de los datos de las rendiciones que las escuelas fueron presentando, las escuelas que recibieron fondos de Nación entre los años 2015 y 2019, tienen rendiciones pendientes de aprobación en Nación, o en algunos casos no han rendido, o en otros casos figuran dentro de lo que es el sistema de Cifra Red, que es donde se hacen esas rendiciones con los fondos de Nación, tienen todavía fondos disponibles que no han sido ejecutados, y todas esas situaciones hacen que hoy la escuela no esté en condiciones de recibir. Entonces, esos fondos porque tienen ese tema pendiente. Lo que hicimos es crear un área acá de trabajo para que, a través de personal contable que tenemos en el Ministerio y que gestiona el tema de programas nacionales, trabajen en el destrabar la situación de cada una de esas escuelas para que reciban directamente esos fondos. En aquellos casos de las escuelas que no vamos a poder destrabar la situación porque la rendición está pendiente, el directo ya no está, o sea, son infinitas las situaciones y realmente algunas son bastante complejas de destrabar, lo que estamos haciendo es trabajar desde el Ministerio para identificar cuáles son esas escuelas para hacerles llegar directamente los insumos, porque la idea es que todas las escuelas tengan los insumos al momento de iniciar las clases. Entonces, la verdad, si usted me pregunta a mí, nosotros, así como se difunde en muchos, por ahí, medios que no se está realizando ninguna acción, nosotros estamos trabajando muchísimo para volver a la presencialidad garantizando todo dentro de las posibilidades y considerando el mal estado en que se encontraban las escuelas. El año pasado, cuando quisimos intervenir, nosotros pudimos arrancar intervenciones recién a partir del mes de septiembre, porque hay que recordar, y ser justos con esto, que durante los meses de marzo a septiembre no podíamos prácticamente movilizarnos. Efectivamente. Nosotros mandábamos una persona para que haga la auditoría de la escuela para llevar a cabo la contratación, no podíamos. ¿Por qué? Porque no se podía acceder al municipio, porque estábamos en aislamiento social preventivo obligatorio y no nos podíamos movilizar entre localidades. Lo mismo, después, podíamos hacer una intervención, pero era una localidad chica, una escuela rural, y tenía que ir a una empresa de otra localidad, no los dejaban ingresar. Entonces, nosotros, el año pasado, en materia de infraestructura, tuvimos muchísimas dificultades para hacer los relegamientos de las escuelas, para mover el personal desde acá de resistencia. Recuerde también que resistencia era foco de circulación comunitaria de COVID y el interior no. Entonces, no podíamos mover directamente el personal de infraestructura desde acá hacia el interior. Fue muy complejo el año pasado. Y la verdad es que nosotros tenemos muchísimos problemas hoy en las escuelas, pero estamos trabajando el doble de ese muchísimo. Eso es lo que quiero que... Claro. Sí, puede ser que fallemos en la comunicación. La verdad es que nosotros estamos recontravocados, totalmente abocados a trabajar, y a veces se nos hace bastante complejo. Pero, a ver cómo le explico, estamos de reunión en reunión todos los días organizando el trabajo pedagógico, organizando el trabajo de infraestructura, organizando el trabajo de limpieza, organizando el trabajo de provisión de insumos, organizando el trabajo de normativa con nación. Entonces, sinceramente, estamos con las 24 horas del día, digamos, ocupadas. Igual, nosotros, todo lo que vamos haciendo se publica en las redes del ministerio, vamos, en la medida que hay algo importante para comunicar, lo vamos comunicando a través de las direcciones regionales, pero aceptamos lógicamente la crítica y vamos a ver cómo hacemos para que se difunda de mejor manera, porque termina siendo un acto de justicia para todo el trabajo que venimos realizando.